Bueno, pues mi nombre es Mitzi Juárez, tengo 26 años, soy originaria del estado de Oaxaca. Nací, crecí en un pueblito de la región Inguiwa-Inguíwa, estoy ubicada en la Mixteca Oaxaqueña. ¿Qué es lo que yo creo? La fauna presente en la región donde vivo, las costumbres, las tradiciones, la tradición oral, los cantos y todas estas representaciones o saberes que nos heredan a nosotros y que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirlos o seguir como transmitiéndolos. ¿Qué es lo que yo creo? Siempre es como que la gente a veces no puede casar el hecho de que seas profesionista y aparte mujer y que seas indígena. Como que esas cosas no van o algo así. Entonces yo sí, la verdad sí me emocioné. Pues en vez de sentirlo como algo despectivo, lo sentiste como algo dignificante, ¿no? Claro, sí, es lo que te comentaba al principio, que para mí es como muy importante nombrarme así, porque es la forma que nosotros decimos en que aquí seguimos y nadie nos baja a quitar lo indígena, ¿no? Soy licenciada en diseño gráfico, mi formación es de diseñadora. Yo estudié en la Universidad Mesoamericana en la capital de Oaxaca. También soy especialista en diseño editorial por el Instituto Nacional de Bellas Artes, ahora INVAL. Y pues también soy ilustradora, pero esa formación ya ha sido un poco más como autodidacta. La formación que tuve fue fuera de mi comunidad, por ende ya estoy también como inserta en otro tipo de espacios. Tengo mi vida en mi comunidad y tengo otra vida en la ciudad. Entonces ya son como también hay una mezcla de cómo percibes las cosas, ¿no? En las comunidades que son como muy chiquitas hay casas de la cultura comunitarias o en su defecto hay, me parece son un colectivo que anda como de pueblito en pueblito dando como tallercitos de pintura, de cerámica, de estas cosas. Y sí había tenido como este acercamiento, pero más en el ámbito como de danza. A mí me gusta mucho bailar. Entonces todo eso como que sí me fue acercando al arte, pero no al arte plástico. O sea, el arte plástico sí ya vino como con la universidad y todo eso. Es muy triste, pero apenas soy como aprendiz. De hecho, en el proyectito que tengo en mis redes sociales va como también de hacer pequeños palabrarios. De palabras con su pequeña ilustración y su traducción al español precisamente para eso, ¿no? Para hacer como un acercamiento a la lengua. Gracias. 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 Gracias.